O sea, YouTube al final está cañón porque paga muy bien, nada más que paga dependiendo tu video. O sea, tu video puedes, el RPM, que es lo que se le llama a lo que te paga YouTube, el CPM es el costo por mil vistas, lo que le cobran al anunciarte. Literal, yo como anunciante le meto a tu video. Por cada mil vistas en tu video me van a cobrar YouTube, por decir algo, cinco dólares. A ti se te cobra, se te paga en teoría el RPM, que es la mitad en teoría. Entonces a ti te dicen, tu CPM está en ocho o tu RPM está en cuatro. Por así decirlo. En este video, en este momento. O sea, y es una gráfica así. O sea, la gente luego no entiende. La gente piensa que YouTube, el señor YouTube va a llegar y te dice, ahí te va tu lanita mensual, Juacu. Es un tema de constante cambio. ¿Y qué pasa? Que si mañana, repito, yo saqué un video de Messi, de fútbol y mi canal de hace cuatro años y ahorita se vuelve a hacer tendencia porque Messi hizo una falta y se peleó con el mismo que se peleó en ese momento para ese penal, vuelve a levantarse ese video. Sí, vuelve a generar. Y la monetización y la intención de las marcas de poner anuncios en ese video sube. Entonces está padre porque puedes tener videos que de repente te dejan centavos de dólar, que es la mayoría. Y luego de repente tienes un video que con un tantito, te está dejando una buena cantidad de lana, que sin duda es un ingreso que se agradece mucho. Sí. Y que YouTube, la neta, en ese sistema de monetización se rifa muchísimo. ¿Cuánto gana un creador de contenido, un YouTuber con 90 mil seguidores mensualmente? Más o menos. Va a ser súper drástico y te voy a explicar por qué. Hay una persona que tiene 400 mil seguidores y puede ganar menos que lo que puedo yo monetizar. Y también depende justo de los videos, el tema. Ahorita, por ejemplo, puede haber un mes que tú puedas monetizar mil dólares y puede haber un mes que monetice 100. O sea, así de drástico. Entonces, ponerle como un promedio de 500 dólares, 400 dólares, que la verdad es que es un ingreso considerable. Sin duda hay gente que es el sueldo de un trabajo tiempo completo. O sea, no es despreciable, obviamente, pero no es importante que la gente sepa que esto puede ser, puedes ganar 50 dólares. O sea, o puedes ganar con esos mismos 100 mil seguidores o 90 mil, puedes estar ganando 5 mil, 7 mil dólares. Sí, un video se te hace viral. Exacto, pero todo depende de tu contenido. Hay, por ejemplo, los de la Cotoriza es el ejemplo perfecto. Es un podcast de comedia. Ellos les ha costado muchísimo trabajo llegar al millón. Les costó mucho tiempo para la audiencia que tenían y para la viralidad que tenían en sus canales. ¿Qué pasa? Que incluso mi mismo hermano, con 3.7 millones de seguidores de suscriptores, tenía más que ellos. Incluso combinados en un momento. Pero te puedo apostar por mucho que ellos monetizaban el 100 veces más porque es un tema muy viral. Sí, que sus videos tienen más visitas. Exacto. Un doctor en YouTube monetiza 100% menos que cualquier otra persona que habla de temas de finanzas o que habla de temas muy generales como tema comedia. ¿Por qué? Porque yo como doctor, ¿quiénes le van a meter lana a mis videos? Pues algunas farmacéuticas y ciertas cosas, pero que aparte con temas de regulaciones de cofeprisa. O sea, están muy regulados la forma en la que pueden meterle. En cambio, yo hablo de comedia, tengo una audiencia viral cañona, o hablo de fútbol, hablo de coches, tengo una audiencia cañona y hay miles de marcas que les interesa estar en esos videos. Y ahí sí, tus videos se pueden subir la monetización.